hola queridos amigos y amigas les habla Liz hoy quiero compartir con ustedes como va mi colección de la mujer maravilla acá como pueden apreciar ya la tengo en diferentes versiones original con su caballo y sus accesorios la verdad la última mujer maravilla de la última película no me gustó mucho porque me parece que tiene las facciones muy fuertes la única en la que estoy como interesada de adquirir sería la mujer maravilla con las alas doradas esta es la que como que me llama la atención porque debemos saber que la mujer maravilla siempre ha sido una mujer muy bonita y muy hermosa cierto entonces soy un poquito selectiva a la hora de comprarlas me gusta que sean muy bonitas la cara y obviamente el traje bueno espero las aprecien y les gusten como me encantan a mí una de mis muñecas gigantes la tengo disfrazada con el disfraz de la mujer maravilla me encantan simplemente me fascina me parecen que son muy bonitas el caballo es original espectacular negro todas tienen sus debidos accesorios hay la compañía gatubela entonces espero que les guste coleccionar ya saben que toma paciencia encontrar cada pieza que deseamos tener y que también toca contar con el espacio donde las vamos a lucir porque me parece que guardadas no sea la idea es lucirlas para verlas a mí me desestresa ver mis muñecas y mis colecciones y me encanta vestirlas, saciarlas, organizarlas listo entonces recuerden visitar mis páginas y hacer su propósito de coleccionar lo que más les guste chao, recuerden que les hablo Liz